Chacarera Si me preguntan de dónde soy, es por mi modo de cantar Faigo el relincho de un pagual, valiente soy del cardenal Llevo mi chaco a donde voy, de las plazuelas soy cardón Del río Bermé como Badal, soy como Iguana pa'l calor Para apialar un corazón, cargo mi copa en el morral Soy como miel pa' la ocasión, si alguien sacude mi canal Montado en verso mi sentir, entreverao' con el tierral Vengo afirmando mi raíz, dejando huellas al andar De las sequías soy tenaz, tengo una mula pa' baldear Y las abejas que al zumbar, musicalizan mi pesar Tienen perfume, amontarás Gracias por ver el video